Los medios de pago electrónicos permiten que las personas utilicen su dinero con mayor seguridad, confianza y rapidez. En nuestro país, el Banco de México desarrolló CODI, una plataforma que permite hacer transacciones electrónicas en segundos, sin utilizar efectivo ni pagar comisiones. Con CODI puedes hacer y recibir pagos de forma segura e inmediata. Pagar se vuelve tan sencillo como tomar una foto con tu celular. Lo único que se necesita es una cuenta bancaria o con alguna institución financiera y un dispositivo móvil con Internet. CODI funciona a través de códigos QR o aproximación NFC. Quienes compran no tienen que llevar efectivo para pagar, y los negocios evitan riesgos al reducir el uso de efectivo y recibir el pago al instante en su cuenta bancaria. De esta forma, CODI aprovecha las tecnologías que ya utilizamos, como el Internet y los teléfonos inteligentes, para acercar cada vez a más personas en todo México al sistema financiero, aunque vivan en lugares remotos. Cuando participamos en el sistema financiero de un país, contamos con más opciones para planear nuestro futuro, tomar mejores decisiones económico-financieras, enfrentar riesgos y mover nuestro dinero más fácilmente. CODI, la nueva forma de pagar en México. Una de las finalidades centrales del Banco de México es promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Y esa promoción de los sistemas de pagos por parte del Banco de México se entiende como hacer que todos y cada uno de los mexicanos tengan acceso a una infraestructura que les permita hacer y recibir pagos electrónicos en una manera muy sencilla y de una manera inmediata y de una manera gratuita. Los pagos electrónicos son el primer peldaño en la pirámide de inclusión financiera. Es decir, cuando uno empieza a hacer pagos electrónicos, empieza a abrirse una cartera de posibilidades con el sector financiero, de manera que la población empieza a tener acceso a los beneficios que le pueden brindar los servicios financieros, que otorgan los bancos, que otorgan las ofipos, que otorgan SOCAPS y que otorgan otras instituciones financieras. De esta manera, el Banco de México trata de contribuir al bienestar a través de generar plataformas que puedan permitir a los mexicanos entrar a este mundo de inclusión financiera.